Espera, 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 espera un momento ¿Qué es? ¿Centro Comercial? Oiga, Sensei, ¿las limpio de alguna forma en especial? No, no me importa Lo que sea, más fácil ¿Sabes qué? Limpia el retrete y terminaremos Está bien Y hazlo sobre tus manos y rodillas Bienvenido a Cobra Kai Algunas cosas nunca cambian ¿De qué estás hablando? Escuché que golpeaste a unos chicos en el estacionamiento Oh, eso No No golpeé a unos chicos Les pateé el trasero a unos imbéciles que se lo merecían Wow Johnny Lawrence llamando imbécil a alguien más Qué gracioso ¿Qué quieres decir? No, mira No vine a repetir el pasado Aléjate de los amigos de mi hija ¿Los amigos de tu hija? Sí, tiene sentido Qué buena compañía tiene ¿Qué diablos insinúas? Que sus amigos se metieron con un chico la mitad de su tamaño Tal vez no conozcas tanto a tu hija Pon orden en tu casa, Laruso ¿Con quién crees que estás hablando? El baño está limpio ¿Necesita que haga algo más? Disculpe, sensei ¿Yo? ¿Sensei? ¿En serio? Oh, Dios, chico No sé qué te dijo Pero no deberías creer nada de lo que te dice O acabarás como él Tú y yo Esto No ha terminado Muy bien, aquí estoy Siento si interrumpí algo, sensei ¿Hago 20 flexiones o...? Sí, claro Como si pudieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!